Yo de verdad te sigo y digo, o sea, de verdad eres, puedes subir muchos videos. Sí, me encanta, me ha encantado subir videos y ya me estoy metiendo cada vez más. Me he estado moviendo en donde pueda y pues me ha encantado este mundo, ha estado padrísimo. Oye, ya te hemos visto haciendo colaboraciones incluso con algunos otros estudiantes. De repente ahí sí hago, pero no, no todavía. Sí, me encantaría. Y le volvería a sonar a la bebesita y ya no. Bueno, no sé, ¿quién sabe? Un mensajito. En una salidita, ¿no? ¿Crees que haya lección apretida en ese aspecto? Este, sí, sí fue una lección. Dije, nunca, nunca supe que lo iba, que iba a filtrar la conversación y así, me sacó de rollo, ¿no? Me ha mandado ese acto. ¿Eh? Me conoce a mando en pacto. Sí, 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 no, eso no, eso no, eso no jalo. Gracias.